He sugerido que bajemos la entrevista. Yo no puedo juzgar a los invitados que tengo. Debido a que en las redes sociales ya le están pidiendo a Jordi Rosado que se integre a la Fiscalía para lograr declaraciones inéditas de sus entrevistados. Ahora el comunicador se manifestó tras las fuertes declaraciones que se han hecho en su contra. Esto después de haber sacado la entrevista con el productor Luis de Llano. Que respeto muchísimo lo que hizo Sasha. Sé que es algo muy importante y un tema... A través de distintas redes sociales abundan comentarios que juzgan la actitud de Jordi ante las declaraciones del productor acerca de esa supuesta relación sentimental con Sasha Sokol. En aquellos años Sasha tan solo tenía 14, mientras que Luis de Llano tenía 39. Así que después de varios días de silencio, ahora Jordi decidió hablar y manifestar su postura. Jordi dio a conocer que durante este tiempo muchas personas le pidieron que de plano borrara la entrevista de su canal. Tiene un objetivo y el objetivo es que sea una entrevista muy abierta, muy franca, muy real. Jordi comentó que efectivamente nosotros estamos acostumbrados a ver a los artistas únicamente en su etapa profesional, arriba de un escenario, a través de la tele. Pero él lo que ha buscado en ese espacio de sus entrevistas es que nosotros podamos conocer a los artistas como personas comunes y corrientes. Conocerlos como personas, sus historias, sus éxitos, sus claves. Jordi además agregó que con estas entrevistas, nosotros, el público, podemos aprender mucho. El exconductor de Otro Rollo dio a conocer que lo que busca con sus entrevistas es que las personas que están en su programa se sientan cómodos y le puedan relatar sus historias de una manera real, natural y hasta donde esa persona quiera platicar. Tengo que ser imparcial, tiene que ser una entrevista donde yo no puedo juzgar. Ya evidentemente nosotros como público vamos a poder tomar nuestra postura. Algunas entrevistas nos van a gustar, otras no. Algunas las vamos a tomar como ejemplo de vida y otras incluso pueden lograr. Que ese artista que tanto admiramos se nos salga por completo del corazón. Para casi finalizar con su video, Jordi también agregó que lo que él siempre busca con su invitado, sea quien sea, es no indagar de más ni preguntarle algo, sabiendo que él o ella se pueden sentir incómodos. A Jordi le parece sumamente importante la entrevista con Luis de Llano porque abrió un tema de conversación muy delicado y que si él no hubiese entrevistado al productor, Al día de hoy, Luis de Llano seguiría siendo un héroe para muchas personas. Gracias a esa entrevista, Sasha Sokol, a través de redes sociales decidió romper el silencio. Para finalizar, Jordi aseguró que él junto con su equipo seguirán trabajando mucho, esforzándose al máximo para podernos traer entrevistas de una máxima calidad. Yo les puedo asegurar que junto con mi equipo vamos a seguir investigando, trabajando y echándole todas las ganas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.